Se viene la gran final del fútbol argentino, la final de la Copa de la Liga, una final que por ahí quizás no es la más taquillera, pero es con dos equipos que son no solamente campeones del fútbol argentino históricos, son campeones de Copa Libertadores de América y campeones del mundo, como son Estudiantes y Vélez, nada más y nada menos. Estudiantes, por supuesto, está tratando de vender y agotar todas las localidades, algún remanente que se está vendiendo por estas horas en la cancha de Estudiantes y por el lado de Vélez exactamente lo mismo, aunque Vélez ha tenido quizás una pequeña ventaja, esa pequeña ventaja tiene que ver con que se clasificó 48 horas antes y esto le permitió por lo menos tener disponibilidad de pasajes y estadías en San Luis, mucho menos lo va a tener Estudiantes, que va a tener más que viajar por vía terrestre que a través de vía aérea y a través de alguna línea de colectivo, por eso se van a alquilar muchos colectivos, tanto de Vélez como de Estudiantes de la Plata para el traslado de sus hinchas. Novedades en cada uno de los equipos, la novedad por Estudiantes pasa que seguramente será titular Cetré, el colombiano que ingresó media hora en el partido frente a Boca, que no solamente marcó un gol, sino que además de todo eso revolucionó un poco lo que es el ataque de Estudiantes, no estaba para jugar más, sí media hora y precisamente esa media hora jugó. La pregunta es quién sale, si va a salir Suki que jugó bien en la mitad de la cancha y de esa manera Cetré acompaña a Carrillo en la delantera. Esta es la pregunta y la otra duda es saber si va a jugar o no Federico Fernández que no estaba en condiciones musculares de jugar el partido frente a Boca. Y por el lado de Vélez también algunas dudas, porque recordamos que en el partido de semifinales frente a Argentino fue expulsado Brian Romero, no va a poder estar en la final y hay que ver por quién lo reemplaza Gustavo Quintero. Si por el uruguayo vecino, el alto espigado jugador delantero que pateó el primer penal en la tanda de penales frente a Argentinos, o de todas maneras si va a jugar Leni Lovato, quien es el que definió en los penales el chiquitín, el nieto de Nelly Lovato, si finalmente estará como titular. Por ahí pasan las dudas en un partido que será muy pero muy lindo, muy intenso, dos equipos que son tácticamente bien preparados por sus técnicos, Eduardo Domínguez y Gustavo Quinteros, y por supuesto la definición de la Copa de la Liga. Con doble premio para aquel que la gane. El premio para el que la gane es que es el nuevo campeón del fútbol argentino y además de ello que se clasifica a la Copa Libertadores del año que viene. Así están las cosas, domingo 15.30 en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, Estudiantes vs. Verdes.